... Federico Mora hablando en esta convocatoria de prensa del Consejo Nacional de Educación Superior con respecto a esta situación. Vamos a tomar ya señal. ¿Qué específicamente solicitan en contra de la jueza? La remoción. ¿Del cargo? La remoción del cargo. Es una infracción demasiado grave. Está en juego la salud de la población paraguaya. ¿Quién es la jueza de conocimiento de eso? Eresmilda Román Paiva es la jueza de Itaquil. ¿Cuándo ella finalmente firmó la resolución? Ella firmó la resolución la semana pasada. ¿Y cuándo fue revocada la medida? Ella, imagínense, el mismo día, en el mismo momento, recibe la denuncia, recibe la caución, dicta la orden de correo traslado a la demanda, dicta la medida cautelar y automáticamente después se da cuenta, ah, yo soy incompetente. Y deriva a Ciudad del Este el expediente. Imagínense la verdad. Sabiendo que era incompetente, dicta una medida cautelar gravosa para la población paraguaya. ¿Cuál es el argumento de su incompetencia? El argumento de su incompetencia es que los amparos tienen que presentarse en el lugar donde la víctima recibe los daños. Es decir, si esta universidad quería abrir la carrera en Ciudad del Este y allí es que se considera lesionada, debía presentar en Ciudad del Este. Ese es el argumento de la jueza. ¿Tienes regularidades como este, viceministro, de carreras que estén funcionando y no están habilitadas en otras universidades? Tenemos más casos. Justamente le estoy también pasando al procurador para que nos acompañe. Tenemos más carreras de medicina que están bajo esta figura, a las que también vamos a darle tratamiento. Tenemos también denuncias de universidades que están ofreciendo carreras sin ningún tipo de habilitación ni medida. Es decir, totalmente en negro. Y también estamos tomando el seguimiento para realizar las intervenciones correspondientes. Yo espero que en lo que resta de este semestre que inicia, el CONES resuelva unos cuantos casos que permita dar un mensaje nuevamente. Este no es el camino y no vamos a permitir que se avance en ese camino sin tomar de nuestra parte las medidas que corresponden. Para entender, ¿hay carreras de medicina que hoy día están funcionando bajo la figura de una medida cautelar, un amparo? Hay una carrera, puedo citar, la Universidad Privada del Guairá está en esa situación. Nosotros estamos detrás de ese expediente también. Y también tenemos denuncias de la carrera de medicina sin habilitación, sin ningún tipo de medida, de la Universidad Autónoma de Luque Medicina en su sede de Pedro Juan Caballero, que también está ya en investigación por parte del CONES. No tener una habilitación, viceministro, para explicarle a la gente y también a los estudiantes, por supuesto, que muchas veces se escriben para estudiar una carrera y después quedan también pagando. Esto implica que a efectos del CONES la carrera no existe, no está habilitada, no tiene ningún tipo de certificación para iniciar y desarrollar la carrera. Entonces estamos hablando de una situación totalmente grave, es una estafa al estudiante y lo que no queremos es que el estudiante caiga en esto invirtiendo tiempo, recursos, expectativas para una titulación que no se va a poder dar. Entonces también reiterar que en los casos también donde encontremos que se solicita el registro de título, donde existen pendientes en las diferentes instancias jurisdiccionales, vamos a proceder al registro provisorio del título. No más registro permanente de titulaciones en estos casos. ¿No prevé una reunión con los ministros de la Corte? Porque no es la primera vez que se da esta situación. Evidentemente la Corte también tiene que intervenir al respecto. Ahora nos interiorizamos y estamos adicionando contra la jueza Lamparo y hemos, gracias a Dios, revertido esa decisión. Camaristas y jueces de Ciudad del Este que un fin de semana se han tomado el tiempo de revocar esta medida y el siguiente paso de ir por todo, con el viceministro, con el presidente, con esto tomamos hoy un diálogo que va a prosperar en el tiempo. Nuestra próxima acción va sobre esos casos donde se otorgaron medidas cautelares y tenemos prevista una serie de acciones presentando escritos y reuniéndonos también con la más alta magistratura para exponerle la gravedad de caso. Ahora, viceministro, yo como estudiante, ¿cómo sé que la carrera que quiero seguir está o no habilitada por el CONES? Muy buena la pregunta. El registro de todas las carreras que tienen habilitación en el CONES está en la web del CONES. Y eso es fundamental porque lo que vemos es que se produce también publicidad engañosa a través de redes sociales, captación de estudiantes, propuestas en ese sentido, muchas veces entra, como se dice, por los ojos la oferta, el estudiante se deja llevar y lastimosamente no está en una carrera habilitada. Entonces, así como también la semana pasada habíamos hecho la denuncia de esta Cuyo University que no tenía o no tiene luego creación como universidad y sin tener creación como universidad ya estaba ofreciendo, entre otras, también medicina. Tuvimos el buen efecto de que el diputado de Alto Paraná que había propuesto o patrocinado a esa universidad comunica que va a retirar el proyecto. Es decir, es demasiado importante que se dé la difusión de estos casos y que efectivamente corra la alerta entre los estudiantes para tomar todos los cuidados. Muchas gracias. Ahí está entonces la denuncia presentada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados Sol Rolando de parte del CONES. Por esta medida cautelar que fue presentada días atrás nada más por la jueza de Itaquerí específicamente hablamos de la magistrada Eresmilda Román Páez. Una medida cautelar dirigida al CONES que lo obligaba prácticamente a abrir la carrera de medicina en una universidad privada de Ciudad del Este pese a que esta carrera no está habilitada. Entonces, lo que ahora piden también en compañía del Procurador General de la República es el enjuiciamiento y que esta magistrada sea removida del cargo. Y lo que decía también que horas después ella se declaró incompetente para atender el caso. Una situación que suma a esta situación y que no deja de llamar la atención. Y otro punto también no menos importante que hace referencia también a que al igual que esta universidad existen otras donde están funcionando la carrera de medicina que tampoco tiene la habilitación correspondiente y que se está investigando. Hablar de casos como estos, Leila, Rolando, es realmente genera mucha impotencia principalmente para los estudiantes que con el objetivo obviamente de formarse, invierten tiempo, dinero, ilusiones y terminan con esta realidad. Por eso lo que preguntaba Leila, también importante que se informen y puedan detallar en la página, ¿no Leila? Exactamente, en la página del CONES, uno ingresa a www.cones.com.pi entonces allí va ingresando también a las diferentes secciones para informarse si su carrera en la universidad, la que está cursando, está habilitada porque ocurre de que ya son dos o tres años estudiantes que están cursando ciertas carreras pagando, de hecho, todo lo que eso incluye cuota, derecho a examen, gastos administrativos y demás y finalmente su carrera termina no estando habilitada. Exactamente, y después cuando terminás, que le gestionaste tu título y te encontrás que no está habilitado y perdiste mucho tiempo. Hay que tener en cuenta eso y pasar nomás por la página del CONES a verificar cuáles son las universidades habilitadas y las carreras están habilitadas para evitar este tipo de contratiempos. Gracias, Leila, muy amable. Hasta luego. ¡Gracias!